El fenómeno de la niña sigue afectando el occidente antioqueño. Este viernes varios municipios de la subregión amanecieron incomunicados. En una ofensiva contra la extorsión en el Valle de Aburral, las autoridades reportaron la captura de 18 presuntos delincuentes, la mayoría de la banda delincuencial Los Moravia. Mientras inician las investigaciones sobre el accidente en el Metro Cable, la administración de Medellín anunció acompañamiento a los afectados. Más del 50% de las cámaras de vigilancia del municipio de Copacabana no funcionan. La administración municipal dijo que ya existe un contrato para arreglarlas. Una familia vive al borde de una montaña que se está desmoronando sobre la vía occidente en Medellín. Reconocen los peligros de invadir terrenos, pero alegan que no han recibido apoyo adecuado para ser reubicados. En Antioquia rechazan la decisión del gobierno nacional de caracterizar a las más de 30.000 personas que invadieron un predio en Caucasia. Dicen que no se puede avalar la toma de predios por vías de hecho. En 14 meses quedará listo y habilitado el gasoducto Antonio Ricaurte para comenzar a importar entre 30 y 50 millones de pies cúbicos día de gas natural desde Venezuela. Por la clasificación, Colombia enfrenta esta tarde a Costa Rica, un triunfo de la tricolor. Le haría el cupo a cuartos de final de la Copa América. Uruguay golea a Bolivia y ratificó su buen andar en la Copa América de la mano de Marcelo Bielsa. Atlético Nacional festejó en Perú el amistoso internacional ante Sporting Cristal y empieza a fortalecer el proyecto deportivo con miras al segundo semestre. Veracruz Estéreo celebra 40 años de historia, buena música e impacto en la radio antioqueña. En Semana Viral les tenemos los videos más vistos en redes sociales, un contenido imperdible. ¡Suscríbete al canal!